en los últimos años android va teniendo cada vez más restricciones para el usuario y esto es una tendencia que vamos a ver cada vez con más frecuencia en las nuevas versiones de android que tendrán aún más restricciones en este vídeo voy a mostrar cómo solucionar esta restricción que impide otorgar permisos de accesibilidad además mostraré cómo saber qué aplicaciones tienen este permiso concedido en tu teléfono en mi caso esta aplicación que captura la pantalla del teléfono y la envía a android auto de un coche no funciona sin el permiso de accesibilidad para solucionar este pequeño inconveniente presta atención porque dependiendo de la marca del teléfono puede cambiar el sitio de las opciones que vamos a tocar en cualquier caso tendremos que ir a los ajustes de la aplicación pulsando sobre el icono podemos ir a los ajustes de esta aplicación y en este teléfono que es un realme en los tres puntos de arriba aparece la opción para quitar esta restricción si tenemos establecida una contraseña patrón de desbloqueo o huella dactilar la ponemos y ya podremos habilitar este permiso en este xiaomi con hyperos tenía el mismo problema y para quitar la restricción tuve que ir a los ajustes de la aplicación que quiero configurar y en vez de arriba el ajuste estaba abajo y pude darle los permisos de accesibilidad el permiso de accesibilidad es importante tenerlo controlado porque la aplicación con este permiso puede ver todo lo que hay en la pantalla o grabar el audio de los micrófonos del teléfono así que si quieres saber qué aplicaciones tienen el permiso de accesibilidad o quieres quitar este permiso a alguna aplicación simplemente pones en la barra de búsqueda de los ajustes accesibilidad y aquí vemos todas las aplicaciones que tienen este permiso en mi caso solo hay una y podemos quitárselo si no nos interesa ya que tengan este permiso nos vemos en el próximo vídeo